La Alameda es una ONG que se dedica ya hace mucho tiempo a trabajar, a combatir contra la trata de personas. En el marco de esta pandemia, comenzaron justamente a fabricar barbijos y también viandas. Desde la Alameda se trabaja duro, tanto para ayudar a los que más lo necesitan como para prevenir el COVID-19. Desde confeccionar barbijos reutilizables hasta repartir viandas de comida para tres días para casi 300 personas. Los barbijos que nosotros empezamos a hacer con frisilina son de una frisilina gruesa de 80 gramos, como el que yo tengo puesto. Lo que hicimos para poder conseguir insumos que eran muy complicados, teníamos cintas nosotros de trabajos que habían quedado y son las cintas que les pusimos. Y los de algodón son con los recortes que van quedando de las producciones de remeras que solemos hacer en épocas normales y con la estampa que el cliente pida. En otros casos son con recortes de gabardino, que también es algodón. Los hacemos dobles con la posibilidad de poner bolsillo para que tengan más seguridad. Olga nos cuenta que las raciones de comida que cocinan casi se duplicaron a partir de la cuarentena. Antes repartían 140 y ahora aproximadamente 280. La gente en su mayoría agradecida, estamos con el listado y no sabemos cuánta gente va a venir. Entonces el control lo llevamos con eso. Para no hacer esperar también en vano a la gente en la fila, nosotros sabemos a cuántos va a dar la comida. Se puede comunicar a través del Instagram, que es NocheisRopa, o puede llamar al celular 15 6880 3975 o, bueno, meterse en la página de la Fundación Alameda y a través de ahí nos contactan. Pero bueno, vamos a ir colaborando en la medida que podamos, con lo que nuestro servicio sirva para esta emergencia.